Comienza el G20 en Brasil y Sheinbaum se reúne con ocho líderes globales para fortalecer alianzas internacionales. Durante la cumbre, la presidenta Claudia Sheinbaum pone a México en el mapa internacional destacando dos temas claves. La transición energética en México y la propuesta de destinar el 2% del gasto mundial en armamentismo para el desarrollo de los países más pobres. La reunión que se celebra en Brasil aborda temas como la sostenibilidad, la lucha contra la desigualdad, el hambre y, por supuesto, la pobreza. El G20 está compuesto por 19 países y dos uniones regionales, también incluidas instituciones clave como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de las Naciones Unidas. Esta edición de la cumbre se realiza bajo la presidencia rotatoria de Brasil, que asumió en diciembre del año pasado. La presidenta Sheinbaum tiene previstas varias reuniones bilaterales que permitirán abordar diversos temas de cooperación internacional en un contexto global marcado por los desafíos medioambientales y, por supuesto, económicos. Pero miren, seguimos hablando de Sheinbaum, pues el presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 presentado por su gobierno refleja un enfoque controversial con fuertes recortes en sectores clave como salud, educación, seguridad y medioambiente mientras se incrementa el gasto en programas sociales, que pues esa es una buena noticia para algunos, ¿no? Aunque la administración busca optimizar la eficiencia fiscal y digitalizar la recaudación, los recortes en áreas críticas como salud, cultura y medioambiente y, por supuesto, la disminución de los recursos para la infraestructura y los organismos autónomos podrían agravar problemas ya existentes en el país, que pues ya todos conocemos. Uno de los aspectos más preocupantes de este presupuesto es la significativa reducción en el gasto destinado a la salud, que verá una disminución del 34%, lo que afectará la atención médica en medio de una crisis de desabasto de medicamentos y de insumos que muchos ya han ahí, pues por ejemplo, sabido o no de algún familiar o incluso ustedes mismos que no les surten la receta como debería de ser. Pero bueno, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Medio Ambiente también sufrirán recortes importantes, con bajas del 31% y 40% respectivamente, lo que pone en peligro programas esenciales en estas áreas. Nos vamos del otro lado de la moneda porque se tendrá un incremento en el presupuesto destinado a becas y apoyos, como ya lo estábamos comentando, y es que la CEDATU recibirá un 183% más, así como el ISTE un 6% más y la educación un 1.6%. Pero bueno, escríbanos qué opina de estos recortes y aumentos. ¿Piensa que se nos beneficiará o se nos afectará? Pues la leemos ahí en los comentarios. ¿Un jaca en el Parlamento de Nueva Zelanda? Pues el Parlamento de Nueva Zelanda vivió un espectáculo inusitado, una sesión parlamentaria que terminó más como un festival cultural. O mejor dicho, un recordatorio incómodo de que a veces los símbolos tienen más fuerza que mil discursos vacíos. ¿Cuál fue la razón? Este jaca protagonizado por diputados maoríes que, hartos de la política de salón, decidieron alzar su voz, o más bien sus pies y manos también, para denunciar lo que perciben como un atropello a sus derechos. Es curioso cómo el jaca, ese baile que muchos en el mundo asociamos con los alblogs y sus triunfos rubísticos, se transforman en algo mucho más trascendental cuando se abandonan los estadios y se trasladan a la Cámara de los Representantes. Y es que lo que para algunos es tradición y espectáculo, para otros se convierte en una poderosa herramienta política. Pero claro, cuando se hace en un campo de rugby, todos aplauden. Cuando se hace en el Parlamento para cuestionar al gobierno, las caras largas y los discursos de este no es el lugar adecuado aparecen mágicamente. Pero volvamos al espectáculo donde la diputada Hanna Rawiki, que lideró el jaca, fue suspendida por un día. Un gesto simbólico que ilustra a la perfección el dilema. Cuando los diputados hablan demasiado alto, se les corta el micrófono. Cuando bailan demasiado fuerte, se les corta la transmisión. Parece que la Cámara de Representantes prefiere el silencio ordenado a la cacofonía de las voces disidentes. Queremos saber su opinión. ¿Creen que fue la forma correcta de manifestarse? Los estaremos leyendo ahí en nuestros comentarios. Oigan, ¿ustedes saben cómo se dice yo no fui en ruso? Pues deberíamos de saberlo, ya que las cosas se ponen más serias entre este país y Estados Unidos. Les cuento que en pasados días el presidente Biden ha autorizado a Ucrania utilizar misiles de largo alcance contra Rusia. A lo que Rusia responde diciendo que, en resumen, Ucrania no tiene ni la tecnología, inteligencia ni tampoco la infraestructura necesaria para operar este tipo de misiles. Así que es directamente una intervención de Estados Unidos y, por supuesto, algunos países de la OTAN. Que si Ucrania accede a realizar este tipo de operaciones con este tipo de misiles, Rusia contemplaría el usar armamento nuclear en contra de quien esté involucrado. Ojalá no pase nada de lo que se menciona en esta nota y que, por supuesto, se puedan resolver los conflictos de manera pacífica. Que la vía diplomática sea la que sobresalga, ya que un conflicto de esta índole a nadie, absolutamente a nadie nos conviene. El mismo presidente electo Donald Trump ya dio un comunicado sobre evitar a toda cosa un conflicto de tal magnitud. Veremos qué pasa y cuáles son las decisiones que tomará una vez que asuma nuevamente la presidencia de Estados Unidos en unas semanas más. ¿Pero usted qué opina? ¿Cree que las cosas se pongan feas? ¿O que se puedan arreglar hablando y usando el diálogo como una herramienta? Déjanos saber tu opinión y, por supuesto, coméntanos cuál es tu perspectiva. Ahora vamos a pasar a noticias más locales, que se trata de presuntos zacatecanos, pero en el vecino estado de Aguascalientes, ya que en redes sociales está circulando un video en donde, presuntamente, un grupo de zacatecanos, al tener un desacuerdo con la policía vial de este estado, terminaron así, a golpes. Una muy lamentable imagen, ya que no sé quién se ve peor. Los policías a todas luces queriendo hacer uso de su autoridad, pero de una manera muy desmedida, en donde se ve que incluso desenfundaron sus armas y apuntaron a los civiles. ¿Pero quién se ve peor, las fuerzas del orden haciendo estas cosas o los ciudadanos que actúan de esta manera? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Te ha pasado alguna vez una situación familiar? Lamentablemente, el nombre de Zacatecas, pues nuevamente, está sonando de manera viral en redes, pero con ese tipo de personas y acciones, cuando yo creo que debería ser más por el lado de todo lo bello que sí tiene Zacatecas. Su gente, sus lugares mágicos, por supuesto, su imponente arquitectura, su deliciosa gastronomía, no sé. ¿Cuáles creen ustedes que sería un aspecto positivo a resaltar para Zacatecas? ¿Tú compartes cosas positivas o solo memes y chismecito ahí en redes sociales? Pues escríbenos para saber tu opinión en los comentarios, pásate a todas nuestras redes sociales y te invitamos, por supuesto, a suscribirte y seguirnos para que siempre estés al tanto de la información más relevante. Y bien, para esta semana les comparto cómo estará el clima en Zacatecas, comentándoles a los Team Calor que ya se vayan despidiendo y al Team Frío ya empieza lo bueno, ya que pues empiezan a bajar un poco las temperaturas. Tendremos respecto al clima una dinámica sostenida toda la semana en donde estará parcialmente nublado y cero probabilidad de lluvias, en donde las temperaturas más bajas irán desde los 6 grados centígrados y las máximas de 20 grados centígrados. Ya lo saben, cuídense mucho, abríguense bien, tomen mucha agua y siempre pónganse bloqueador solar. Yo soy Blanca Gómez, estamos en La Mira y por supuesto nos vemos el próximo miércoles para seguir en La Mira de Zacatecas, de México y por qué no, de todo el mundo. ¡Nos vemos!